La mujer que amo Para hacerme poner bien También un cascabel Dentro de su corazón Siento que le escucho Donde estoy La mujer que amo Siempre sabe un tiempo antes Lo que le voy a decir Necesita de mis besos Necesita de mis brazos Siempre pendiente de mí Y tiene un resplandor Que ilumina la venida Y cuando me acaricia Me da vida Nunca conocí Un amor así Que pueda llevarme tan alto Alto hasta llegar Más alto que el sol Y ver pequeño el universo Gracias por tu amor Gracias por estar Gracias por amarme La mujer que amo Dice que nuestros fracasos Nos ayudan a crecer Si hoy no alcanza lo que tengo Cuando tenga entenderemos Lo que nos costó tener Y siempre me repite Y siempre me repite Que no bajé la guardia Afuera Afuera no se espera Sin dudar Gracias una vez Y mil veces más Gracias por tu amor Gracias por estar Gracias por amarme Sin dudar Sin dudar Gracias una vez Y mil veces más Gracias por amarme Gracias por amarme Gracias por amarme